Acerbayán y Armenia se acusaron este lunes mutuamente de violar el alto fuego humanitario para el intercambio de prisioneros y cadáveres, acordado el pasado viernes con la mediación de Rusia. Según el parte acerbayano, las tropas armenias intentaron recuperar posiciones al sur de Nagorno-Karabakh, pero fueron repelidas. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Armenia denunció que las fuerzas acerbayanas atacaron con fuego de artillería en esta misma zona. Pese al alto fuego humanitario que entró en vigor el mediodía de este sábado, las acciones militares no han cesado. El pasado 27 de septiembre en Nagorno-Karabakh se reanudó una guerra que se ha cobrado ya la vida de centenares de civiles y soldados. El conflicto armenio-acerbayano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la pasada década de los 80 el territorio acerbayano de Nagorno-Karabakh, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos. Al término de los combates que se prolongaron hasta 1994, las fuerzas armenias se hicieron con el control de Nagorno-Karabakh y también ocuparon vastos territorios acerbayanos que llaman franja de seguridad. Azerbaiyán sostiene que la solución del conflicto con Armenia pasa necesariamente por la liberación de los territorios ocupados y demanda que ha sido respaldada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Armenia, por su parte, apoya el derecho de autodeterminación de Nagorno-Karabakh y aboga por la participación de los representantes del territorio separatista en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.